¿Qué es Romanos capítulo 12? ¿Qué es Romanos capítulo 12? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a tener un momento de oración. Cada día en esta tierra te suplicamos por nosotros ahora que nos hemos acercado para oír voz tuya, no de hombre. Te suplicamos que tú seas con el predicador para que él explique, él aplique. Por la influencia y el poder de tu gracia y de tu espíritu, tu palabra, para el bien de los oyentes y la salvación de los perdidos. Te suplicamos esto en el nombre de tu Hijo amado que reina y reinará para siempre el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Las palabras, os ruego, del capítulo 12, versículo 1, en el original, es una sola palabra. Esta palabra griega también se traduce, os exhorto. Pablo exhorta a los creyentes. Esta exhortación indica el carácter de los cinco capítulos finales de la epístola escrita a los romanos. Es decir, esta porción de la epístola es predominantemente práctica. Se llama al creyente a servir y a obedecer a Dios. Esta exhortación, o las exhortaciones que se van a dar en estos capítulos, o se dan en estos capítulos, esta exhortación descansa sobre las doctrinas que el apóstol presentó en la primera parte de esta carta, que consta de 11 capítulos. Esto nos enseña que la ética cristiana se basa en la doctrina cristiana. Los creyentes en ese entonces y ahora deben servir y obedecer a Dios por las misericordias que han recibido de él en Cristo. Por esta razón, Pablo comienza esta parte diciendo, Por consiguiente, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La explicación del gran comentarista Hendrickson sobre estos dos versículos es pertinente. Él dice, y cito extensivamente, La palabra cuerpo se refiere a toda la personalidad y esto se basa en el uso de esta palabra en las escrituras. Un pasaje es Romano 6, versículos 11 al 15 y otros filipenses, capítulo 1, versículo 20. Calvino dice, Al hablar de cuerpos, él no se refiere solamente a nuestra piel y a nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Pablo adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Pablo dice que estos sacrificios deben tener las siguientes características. Deben ser vivos, es decir, deben proceder de una nueva vida que hay dentro del creyente. Estos sacrificios deben ser santos, producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo y por consiguiente agradables a Dios. Estos sacrificios, según el texto, son vuestro culto. Pablo está pensando en la acción de adorar. Él piensa en la consagración total del creyente a Dios. En la consagración total del corazón, la mente, la voluntad y los hechos. En realidad, en todo lo que uno es, tiene y hace, y todo esto, dedicarlo y consagrarlo a Dios. Nada menos. Esto es lo que debemos dar a Dios. El brindar tal devoción constituirá vuestro culto racional o razonable. Es decir, es justo y correcto que aquellos que han sido grandemente privilegiados se ofrezcan a Dios de todo corazón como sacrificios vivos, santos y agradables a Él. Lo que el apóstol está diciendo es que, vista la misericordia de Dios, se impone una respuesta voluntaria y entusiástica de gratitud. La gran misericordia de Dios se refiere a su maravillosa bondad de la que Pablo habla en el capítulo 2, versículo 4, a la paciencia de Dios, capítulo 9, versículo 22, capítulo 11, versículo 22, al amor de Dios, capítulo 5, y a la gracia, pero en particular a el gran tema que Pablo ha desarrollado en esta epístola. Se trata de la justificación por la fe, una justificación basada solamente en el autosacrificio sustitutivo de Cristo, capítulo 3, versículo 24 y 25, donde dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta soberana misericordia divina requiere una vida de dedicación total y de compromiso con todo corazón, con todo el corazón. Los sacrificios de animales no servirán. Lo que se requiere es nada menos que una entrega personal y completa nacida de gratitud. En vista de las misericordias salvadoras de Dios por medio de la persona y obra de Cristo, el creyente debe entregarse personal y completamente con gratitud a servir a Dios y a servirle como él manda en su palabra. Ahora, para poder vivir de esta manera, para que el creyente pueda vivir de esta manera, Pablo pasa a mostrarle lo que debe evitar y después lo que el cristiano debe hacer. Al hacer esto, Pablo da a conocer la voluntad de Dios para cada creyente en relación al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cristiano en relación al mundo en que vive? Este mundo caído y de tinieblas. Pues, en primer lugar, hacemos la pregunta. ¿Qué debe evitar el creyente al ser el objeto del ataque continuo del mundo? El capítulo 12, versículo 2, declara, Y nos adaptéis a este mundo, o nos conforméis a este mundo. El mundo está continuamente tratando de moldear al creyente a su forma de ser. Esto es algo que el mundo hace deliberadamente, constantemente. Y esto es lo que el creyente continuamente debe evitar. El término griego, susquematizo, que se traduce adaptéis o conforméis, significa dar la misma forma o apariencia de otra persona o de otra cosa. Este verbo transmite la idea de algo transitorio, mutable, perecedero e inestable. El verbo es pasivo e imperativo. El modo pasivo indica que tal conformación es algo que permitimos que sea hecho a nosotros. El negativo, griego, me, que se traduce no, unido al verbo imperativo, prohíbe la acción. Esto le dice a los creyentes que no dejen que el mundo los conforme. No dejen que el mundo los adapte. No dejen que el mundo los moldee a su molde. Esto, esta exhortación, no es una simple sugerencia, sino que es un mandato de Dios a cada creyente. Creyente que me escuchas, este es continuamente tu deber. Mientras vivas en este mundo, debes resistir continuamente que el mundo te moldee a lo que es, a su cultura, a esa cultura, a ese patrón de vida, o a ese estilo de vida que se opone a Dios. Ahora bien, la palabra griega, aion, que se traduce mundo, en el versículo 2, o que se puede traducir siglo o era, se refiere a un periodo de tiempo marcado por sus características espirituales y morales. En este contexto se refiere a la era actual, donde domina el pecado. Se refiere al sistema del mundo que es dominado por el diablo, el Dios de este siglo, o de este mundo. Aquí el término mundo representa el conjunto de la filosofía de la vida concebida desde una perspectiva humana y satánica. La idea es que los creyentes no deben dejar que este mundo, dominado por filosofías, principios, criterios, costumbres, patrones, valores, y cultura y prácticas que se oponen a Dios les moldee, les obligue a tomar su forma, les obligue a tomar sus principios, sus perspectivas, su visión o su estilo de vida. Les obligue a tomar su criterio. Un comentarista explica este mandato de la siguiente manera. El mandato afable, pero firme de Pablo, es que no permitamos que seamos conformados a este mundo. No debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. J.B. Phillips traduce esta frase de la siguiente manera. No permitas que el mundo que los rodea, no permitan que el mundo que los rodea, se las arregle para meterlos a la fuerza a su propio molde. No debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nunca debemos convertirnos en víctimas del mundo. No debemos permitir que el mundo nos molde o conforme al tiempo maligno en que vivimos. Creyente, esto es para ti. Es Dios que por medio de su palabra te dice que esta es tú, 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 tu obligación. Tu obligación continua. Debes presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable y para que puedas hacer esto como un acto de adoración a Dios, tú tienes que resistir las influencias, los valores, las filosofías, los criterios del mundo que se oponen a Dios. Henderson explica este punto de la siguiente manera. cuando Pablo dice y no dejéis que se os moldee según el criterio de este mundo, está advirtiendo a los miembros de entonces y de ahora en contra de ceder ante las manifestaciones de la mundanalidad por las cuales están continuamente rodeados, por ejemplo, el uso del lenguaje procas y ofensivo, es decir, desvergonzado, atrevido o insolente. La Biblia nos dice que no podemos imitar al mundo y esa es la manera en que el mundo habla, pero tenemos a alguien allá en California, o no, no creo que es en California, creo que es en Washington, en un sitio por allá en el oeste, que él se siente muy satisfecho en usar esa clase de lenguaje insolente y después se atreven a decir que el cristiano tiene que madurar y una manera en que el cristiano madura es usando esa clase de lenguaje. La Biblia dice y no os adaptéis a este mundo, no dejes que el mundo te amoldea su forma de ser y la Biblia explícitamente prohíbe esa clase del lenguaje. La Biblia nos dice y nos enseña que nosotros no podemos imitar al mundo. Debemos de resistir las manifestaciones de la mundanalidad como el uso del lenguaje procás y ofensivo, el canto de canciones indecentes, la lectura de libros inmundos, el uso de vestidos tentadores, el goce de pasatiempos cuestionables, la asociación con cierto nivel de intimidad con compañeros mundanos, etc. No debemos ceder a estas cosas. La mujer cristiana no debe ceder a las modas de hoy y la mujer cristiana debe entender que ella está llamada por el Señor a ser un ejemplo de modestia y de pudor, no un instrumento para tentar y seducir al hombre porque se ha dejado moldear por el mundo hay pastor pero que es difícil claro que es difícil la vida del cristiano es difícil hay una guerra entre el mundo y nosotros el mundo no establece nuestros valores ni de la manera en que vamos a vestir es la palabra de Dios la que debe gobernarnos y es algo desvergonzoso para una mujer cristiana aparecer en este lugar más si es miembro de esta iglesia vestida de esa manera pastor se va a quedar sin mujeres en la iglesia me quedo sin mujeres en la iglesia pero no lo creo aquí hay mujeres de Dios la biblia no es pastor piñero la biblia te dice a ti y no os adaptéis a este mundo resiste resiste y sigue resistiendo tomemos el asunto de la diversión dice Henderson es posible ser culpable en este asunto aunque no haya nada malo en practicar el pasatiempo que uno elige sucede cuando ocurre esto cuando una persona se vuelca de corazón a ese pasatiempo y este lo absorbe privándolo de tiempo y energía para comprometerse en causas necesarias y nobles en la familia en la educación cristiana en la iglesia en el servicio al necesitado y en la obra misionera la razón principal por la que pablo advierte en contra de dejar que uno sea moldeado según el criterio de este tiempo malo es que el interés principal del hombre nunca debe ser vivir solo para sí mismo el debiera ser todo para la gloria de dios primera los corintios capítulo 10 versículo 31 donde dice muy claramente entonces ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria no tuya sino de dios llegó el momento de vestirse para salir afuera que debe hacer la mujer cristiana yo tengo que agradar a mi dios yo quiero que mi señor cuando vea vea una mujer temerosa de dios que quiere agradarle de manera que voy a vestir de tal manera no 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 como vestían en el tiempo de la reina victoria o como vestían los puritanos la gente no se viste así ahora pero usted puede vestir decentemente con pudor y modestia y no tiene que lucir como si usted estuviera viviendo en los tiempos de la reina victoria a los puritanos nunca debe ser el interés o la preocupación principal de alguien vivir solo para sí mismo el creyente debiera hacer todo para la gloria de dios la segunda razón por la que el creyente no debe dejar que el mundo lo moldea su criterio es porque ceder constantemente a esta tentación termina en amarga desilusión pues la apariencia de este mundo dice Henderson está pasando los creyentes no deben permitir que las cosas transitorias o temporales de este mundo concentren sus pensamientos en aquello que es temporal y perecedero si permitimos esto perderemos de vista aquello que es permanente y eterno ninguna cosa que caracteriza a este mundo caído puesto a dios es algo que permanecerá para siempre y si tú te concentras en tales cosas no te entregarás hacer la voluntad de dios y si este es el patrón de tu vida la aspiración profunda continua de tu corazón tú como el mundo perecerás pues escrito está en letras indelebles y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de dios ese permanece permanecerá para siempre y no os dejéis que el mundo se amoldee a su molde he aquí lo que tú y yo debemos continuamente evitar lo estás evitando mira piensa analiza tu vida las cosas que haces a través del día que te dicen estás cumpliendo lo que dice la palabra de dios o simplemente te estás dejando arrastrar por el mundo he aquí lo que debemos evitar ahora que debemos hacer el texto dice si no transformados debe haber un cambio constante en la mente y la disposición de nuestro corazón el hombre interior debe ser transformado ahora no debemos pasar por alto la fuerza o el sentido del verbo griego moldear o adaptar y del verbo griego traducido o que se traduce transformar este factor permite que podamos decir que estos verbos pueden ser traducidos como no os dejéis moldear y dejaos transformar es decir no dejen que el mundo os moldee y por otro lado indefinida y continuamente dejaos que se os transforme no tomen la expresión externa que es conforme al mundo tal expresión no procede ni representa lo que ustedes son internamente como hijos de Dios más bien seguid permitiendo que se os transforme conforme a lo que ustedes en Cristo son ese cambio los llevará a ver las cosas como Dios las ve a pensar como él piensa los llevará a cultivar una actitud piadosa y agradable delante de Dios la transformación no es un asunto de impulsos sino que debe ser continua producto de una mente renovada Hendoinsen añade algo importante él dice el verbo que se utiliza está en la voz pasiva Pablo no dice transformaos sino dejaos transformar la transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo no es otra cosa que la santificación progresiva segundo a los Corintios capítulo 3 versículo 18 dice nosotros todos como el rostro descubierto reflejando la gloria de Dios vamos siendo transformados a su imagen de un grado de gloria a otro y esto viene del Señor que es el Espíritu tenemos que dejarnos que se nos transforme quien es el que transforma el Espíritu Santo pero no es que nosotros entramos en un estado una condición donde estamos totalmente haciendo nada o que somos pasivos no porque el mismo verbo tiene el modo imperativo lo que significa que los creyentes no son completamente pasivos su responsabilidad no queda cancelada deben permitir que el Espíritu haga su obra en sus corazones y en sus vidas y su deber es cooperar hasta lo máximo de su capacidad filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13 donde dice que nos ocupemos de nuestra salvación para esta transformación necesitamos la renovación continua de nuestra mente nuestra visión y pensamiento moral deben ser ajustados y como ocurre esta renovación pues el medio que el Espíritu de Dios usa para renovar nuestra mente es la palabra de Dios santificalos en tu verdad tu palabra es verdad esa fue la oración que hizo el Señor Jesucristo y si vamos a ser santificados no va a ser así porque sí no va a ser porque estamos continuamente escuchando lo que el mundo que se opone a Dios dice no será porque el Espíritu tomará la palabra y este traerá la palabra nuestra mente mientras esa palabra está siendo predicada y ustedes escuchan esa palabra que se predica hermano hermana si vamos a resistir la influencia del mundo a impedirle que nos meta a la fuerza en su molde nuestra mente debe ser renovada despierta hermano despierta hermana no seas ingenuo cada día cada momento hay un esfuerzo deliberado por parte del mundo por moldearnos a todo aquello que se opone a Dios revistas medios de comunicación música presión política diversiones cultura todas estas cosas y otras son usadas deliberadamente e ingeniosamente para hacernos conforme al molde de este mundo para que adoptemos sus valores sus perspectivas su estilo de vida su criterio veamos las cosas como ellos quieren que las veamos que aceptemos esa vida en ellos que se opone a Dios y no solamente lo toleremos sino que lo apoyemos queridos hermanos tristemente tenemos que decir que ahora el mundo está usando al gobierno por medio de legislación o de leyes para obligarnos a moldearnos al mundo muy sutilmente y a veces muy claramente ahí es donde estamos hermanos en nuestra nación alguien escribió un artículo alguien escribió un artículo y dijo lo siguiente es importante nos pone al día contrario a la retórica que durante mucho tiempo han empleado las fuerzas de la americana pagana procuran no meramente la tolerancia de sus propios valores y prácticas sino la exclusión y el removimiento de la disensión cristiana la opinión cristiana y su participación en la sociedad civil es difícil imaginar que tal meta y programa no resulte en la persecución oficial de los cristianos y la negación de los derechos civiles a los que quieren proclamar el mensaje bíblico de la salvación y de la piedad dada la agresividad de las potestades liberales parece probable que los años del futuro cercano 2014 2015 2016 serán significativos históricamente en términos de su asalto no sólo contra los cristianos y sus valores sino contra las mismas libertades que han destacado nuestra nación desde el 1776 si estas reflexiones son correctas aún en un sentido general será muy importante que los cristianos reaccionen de manera bíblica y con cuidado como ciudadanos de América y como ciudadanos del reino de Cristo como ciudadanos de los Estados Unidos de América debemos seguir amando nuestro país con gozo debemos amar a nuestro prójimo y servir a nuestras comunidades incluso a los que se nos oponen vigorosamente en la guerra espiritual en la guerra cultural aún más importante tenemos que ser fieles a Cristo en medio de estas dificultades la Biblia nos ha dado aviso amplio primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 para que tales trastornos no nos sorprendan así que no perdamos ánimo ni permitamos que tales cosas nos distraigan de nuestro llamado principal como discípulos de Jesús esto significa que tenemos que rehuir persistentemente que tenemos que rehuir persistentemente violar la palabra de Dios sea al obedecer requisitos gubernamentales impíos o al oponernos a ellos este es nuestro deber absoluto al Señor y es la fuente de nuestra autoridad moral entre los hombres nuestras iglesias tienen tienen que dejar de bailar a la melodía del mundo ya no podemos medir el éxito de una iglesia en términos seculares asistencia edificios y dinero sino en los términos bíblicos de la verdad de la piedad y del celo evangelístico nuestros púlpitos tienen que resonar con el mensaje bíblico de la ley y el evangelio en el poder del espíritu santo mientras que muchas iglesias especialmente muchas prominentes mega iglesias posiblemente se rindan a la meta y el programa paganos nuestras iglesias tienen que mantener su posición firme aliados con el Señor a través de la fidelidad a su palabra tenemos hermanos dice el que escribió el artículo tenemos que dedicarnos a la oración Francis Schaeffer lamentó una generación atrás que los cristianos estadounidenses se preocupan principalmente por la paz personal y suficiente afluencia para disfrutarla la verdad de esta declaración es la causa de muchos de nuestros halles ahora tenemos que juntarnos como cristianos alrededor de la fuente de nuestro verdadero poder el trono de la gracia en el cielo si los cultos de oración de las iglesias cristianas no se llenan en los meses y años venideros entonces santiago 4 2 explicará la pérdida de nuestro país de nuestras libertades no tenéis porque no pedís les cuesta venir a la iglesia el día de oración si seguimos en ese camino perderemos nuestra nación y nuestras libertades tenemos que levantarnos con un celo renovado para llevar el mensaje del evangelio de jesucristo a nuestro prójimo si nos molestan tenemos que proclamar a cristo si nos persiguen tenemos que proclamar a cristo si nos meten en la cárcel tenemos que seguir el ejemplo de pablo y proclamar a cristo nuestro prójimo o vecino pagano no es principalmente nuestro enemigo en la guerra cultural él es un pecador esclavo que necesita el mensaje amoroso de la salvación a través de la gracia de cristo queridos hermanos la iglesia ha dejado de oír la palabra de dios no os dejéis moludear por el mundo y la cultura ha entrado en la iglesia la cultura pagana hay cosas buenas de la cultura que debemos cuidar muy bien pero recuerden la cultura no es algo amoral la cultura está creada por hombres pecadores que no temen a dios y esta cultura ha entrado la iglesia ha abierto la falta de enseñanza mi pueblo perece porque le falta conocimiento conocimiento de enseñanza profunda de exponerse a mensajes expositivos y de líderes también que se han dejado rastrar por la presión de la juventud y han permitido que la iglesia se exponga asuntos mundanos y que la mundanalidad gobierne la mente y la manera y lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer en la iglesia queridos hermanos si vamos a estar firmes en la proclamación del evangelio en lo que respecta a la verdadera religión y a la verdadera piedad el vivir en el temor del señor en mantenernos firmes no será suficiente seguir haciendo lo que se está haciendo en diferentes iglesias el diablo y el mundo no se vence cantando merengue en la iglesia hay alguien que está cantando merengue un paquetón de mujeres al lado otro paquetón de hombres al lado moviendo las caderas de un momento de una forma sensual diciendo la gente anda diciendo que el cristiano es aburrido la gente anda diciendo que el cristiano es aburrido eso es mentira eso es mentira eso no es verdad eso es mentira la gente anda diciendo que el cristiano es aburrido pero eso es mentira eso es mentira eso no es verdad eso es mentira porque el cristiano ¿qué hace? canta ríe y alaba y dice lo que no voy a decir yo aquí en ese contexto ¿usted se cree que nosotros vamos a poder predicar el evangelio y cultivar la piedad en esa clase de ambiente y toda la gente allí presente levantando las manos y también moviéndose aquí y allá al son de lo que ya yo dije y repite y repite y repite y repite la misma cosa queridos hermanos al ver tal situación me entristece veo la falta de conocimiento y mucha ignorancia no conocen lo que es la verdadera adoración a Dios y han permitido que el mundo sea lo que establezca la manera en que ellos deben adorar a Dios estas cosas son abominables delante de Dios pero que de nosotros como nosotros vamos a resistir eso aquí como lo vamos a resistir como tú crees que Dios nos está llamando a resistir al mundo pues no es cantando y bailando al son de merengue no es como otra iglesia que presenta el teatro oscuro teatro oscuro teatro oscuro se apagan todas las luces en la iglesia y personas con unas linternas en sus manos comienzan a mover las linternas prendidas o encendidas de tal manera que representen lo que el que canta está cantando ustedes se creen que el mundo puede ser resistido de esa manera primero que esa no es la manera en que Dios nos dice que debemos resistir al mundo transformados por medio de la renovación de vuestra mente una mente iluminada por un estudio correcto cabal profundo de la palabra de Dios donde tenemos en cuenta lo que nos enseña la teología bíblica lo que nos enseña la teología sistemática lo que nos enseña la teología histórica oh hermanos nuestro pueblo perece porque le falta conocimiento como vamos nosotros a resistir cuando nuestros hijos vengan ay pero en la iglesia de tal mira son más liberales los jóvenes pueden ir vestidos como ellos quieren pastor vamos a tener que irnos porque aquí no hay actividad pero en la otra iglesia hay muchas actividades pastor y los jóvenes están entretenidos y todos están una dos tres ahí vamos a cantar que y pastor los jóvenes necesitan tales cosas lo que los jóvenes necesitan es la proclamación fiel de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y una iglesia que se arrodilla a clamar a Dios para que el Espíritu de Dios venga de tal manera que tome esos corazones y los cambie de su vida vida espiritual que conozcan verdaderamente a Dios que conozcan a Cristo que tengan vida eterna pero si tú no haces lo que Dios dice que debes hacer es decir no de no de que el mundo te molde a su molde y dejas porque buscas del Señor dejas que el Espíritu obre y estás activo en exponerte a la palabra de Dios y usar los medios de gracia si estas cosas no ocurren vendrá el día cuando le digas al pastor Martínez ay pastor Martínez no vamos a seguir viniendo a esta iglesia ay por qué porque en la otra iglesia hay actividades y ministerios para los jóvenes y no lo van a decir pero detrás piensa también hay guitarras electrónicas baterías en algunos casos hay actividades se juega baloncesto fútbol se juega de esto de aquello y de lo otro y esos jóvenes están contentos y alegres como la canción se ríen cantan alaban pero están perdidos están perdidos quieren ser como el mundo y el mundo pasa hermanos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre un comentarista popular dice la transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente y en el medio que aplica el espíritu para transformar nuestras mentes es la palabra la transformación externa es efectuada por un cambio interno en la mente y el medio que aplica el espíritu para transformar nuestras mentes es la palabra David testificó en mi corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la misma palabra de Dios es el instrumento que su propio espíritu usa para renovar nuestras mentes las cuales a su vez él utiliza para transformar nuestra manera de vivir el entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios controlada por ella es aquella mente que pasa el menor tiempo posible con las cosas necesarias de la vida en la tierra y la mayor cantidad de tiempo posible en las cosas de Dios es la mente que pone la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra sea bueno o malo cuando cualquier cosa sucede en nuestra vida la respuesta inmediata y casi instintiva que tengamos debería ser bíblica durante su encarnación Jesús respondió a las tentaciones de Satanás con las escrituras Mateo capítulo 4 sólo la mente que es renovada constantemente por el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios es agradable a Dios sólo una mente así está en capacidad de hacer de nuestra vida un sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional esta transformación por la renovación de la mente es un proceso continuo esto nos enseña que la victoria en nuestra lucha contra el mundo no es un asunto de una segunda bendición después de nuestra conversión más bien se trata de un cambio interno continuo en nuestro corazón cambio que ocurre por aquella renovación que realiza un cambio en nuestro modo de vivir este proceso continuo reprende el estancamiento la complacencia y el orgullo que caracteriza a muchos cristianos hoy romanos 12 versículo 1 y 2 es un llamado al progreso espiritual condena la indiferencia condena la indiferencia condena la complacencia reprende el orgullo que dice yo puedo asociarme con el mundo tener la compañía del mundo participar de las cosas del mundo establecer una amistad con el mundo sin que el mundo me molde a su molde no os engañéis las malas compañías corrompen las buenas costumbres cuál es la voluntad de Dios en lo que respecta a tu vida en relación al mundo que te separes de las actitudes prácticas e influencias del mundo que el mundo no te molde a aquello que se opone a Dios y la voluntad de Dios respecto a tu relación con el mundo nunca cambiará queridos hermanos es aquí la voluntad de Dios para nosotros que es lo mejor que podemos hacer para nuestra nación obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable y agradable a Dios que es nuestro o vuestro culto racional y para esto debemos evitar ser moldeados al molde de este mundo y por otro lado dejar que el Espíritu por su influencia y su palabra nos transforme mediante la renovación de nuestra mente al exponerla a la palabra de Dios ¿cómo estás tú hoy? ¿qué prácticas hay que no reflejan a Cristo sino al mundo? mi amigo termino esta predicación de la siguiente manera es necesario que tú dejes de seguir al mundo y salgas de corazón internamente del mundo pues la palabra de Dios dice y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre busca el Señor Jesucristo cree y descansa en Él Él es el Salvador el único mediador entre Dios y los hombres cree en Él síguelo a Él Iglesia Bautista reformada de North Bergen ¿qué quieren ustedes ser? ¿otra estadística entre las tantas? ¿o una iglesia que se dedica a clamar a Dios en su hogar en la iglesia y a mantenerse firme en la palabra de Dios? el mundo evangélico necesita tal cosa lamentablemente también tenemos que decir que el mundo reformado entre ciertos círculos también lo necesita miremos miremos nuestras vidas que hay cosas miremos nuestras vidas y si hay cosas que no agradan a Dios entonces hermanos pidamos perdón enmendemos nuestros caminos y pidamos gracia al Señor para serles fieles hermanos tenemos que prepararnos las cosas no están mejorando se están poniendo peor se están usando leyes para obligarnos aceptar y apoyar lo que es una abominación delante de Dios si no buscamos del Señor tiraremos la toalla y si le negamos el también nos negará tú no creas que vas a ser fiel cuando venga el momento de la prueba si has estado siguiendo los patrones y te dejas gobernar por los criterios y las perspectivas del mundo vendrás aquí de ay pastor pero eso no es nada eso no es nada pastor eso no es que todo el mundo lo hace pastor no es nada mondana falto del temor de Dios y del conocimiento de la verdad de Cristo oh iglesia el Señor por su espíritu nos llamó hace unas semanas atrás por medio de su siervo pastor Juan Manuel Portillo ahora que hemos hecho seguimos en nuestra rutina en nuestra indiferencia cada cual hace lo que bien quiere y le sale o vamos a oír la palabra de Cristo yo necesito la oración de ustedes el pastor Martínez también nosotros somos hombres tenemos que tratar con nuestras propias corrupciones necesitamos nuestras oraciones ustedes necesitan la oración entonces busquemos al Señor dejémonos de las excusas baratas y cuando se diga aquí vamos a orar es para acá que usted viene no invente está viviendo usted ante la realidad de lo que está por venir lo que está viniendo sobre nosotros cuando ese día llegue si la gracia de Dios y su poder no está en ti porque has dejado a un lado la oración individual y como cuerpo negarás al Señor oh no no yo no lo leo así dijo Pedro tú y yo tiraremos la toalla si el Señor no está con nosotros y si tú quieres que el Señor esté con nosotros tenemos que humillarnos humillarnos delante de su presencia humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que cuando sea el tiempo su tiempo Él los exalte algunos de ustedes miembros de la iglesia van a seguir viviendo como mundanos o van a vivir como hombres y mujeres de piedad que el Señor tenga misericordia de nosotros oremos oh Padre gracias por tu palabra y la exhortación que viene de la misma miramos miramos nuestras vidas tú conoces todo porque no hay nada oculto delante de tu presencia y confesamos nuestros pecados no nos hemos apartado del mundo como debíamos si hay cosas en nuestra vida que no son consecuentes con lo que nosotros somos como hijos tuyos muéstralo cuando muestres tal cosa ten misericordia de nosotros y danos el poder de tu gracia para que investidos de poder estemos firmes contra las acechanzas del diablo y las seducciones del mundo perdónanos Señor en cualquier asunto donde hemos manifestado el espíritu del mundo y no de Cristo perdona a tu siervo y ayúdanos oh Dios en el nombre de Cristo te lo imploramos amén